Si usted quiere ir este fin de semana, por ejemplo, a Dominical o cualquier otra playa, recuerde que durante sábado y domingo también se aplica el horario de 5 de la mañana y hasta las 2.30 de la tarde de apertura de playas, que rige hasta el próximo 17 de enero según las disposiciones de las autoridades en torno a la emergencia del COVID-19. También los expertos recuerdan la precaución si visita estos sitios, evitar descuidar a menores de edad, estar atentos a las zonas donde hay presencia de corrientes marinas, evite dejar los objetos de valor a la vista en los carros o en la playa mientras ingresa al mar. Esto hay que evitarlo, si no se tiene el conocimiento y una capacidad de natación, conocimiento de corrientes y conocimiento de rescate, porque al final lo que pasa es que en vez de ser una víctima pueden llegar a ser dos o tres, porque tal vez hay personas que en su momento hay consecuencias muy graves que pueden pasar cuando alguien no tiene el conocimiento de rescate y más bien puede llegar a ser un problema doble o triple. Y si tiene alguna duda o no conoce la zona, la recomendación es pedir información a los lugareños o a los guardavidas que se ubican en varias playas del Pacífico Sur.